El titular en funciones de la Procuraduría General de la República, PGR, Alberto Elías Beltrán, aseveró que el caso de Brecht será judicializado antes de que concluya la actual la Administración Federal y los responsables serán presentados para que respondan por sus delitos. En entrevista para Fórmula Noticias, el procurador sustituto negó que la investigación se haya parado, y aseguró que han estado trabajando para identificar elementos suficientes que les permitan presentar un caso sólido y enfrentar a los responsables. Explicó que los avances que ha tenido este caso en otros países han sido gracias a que se lograron acuerdos reparatorios, en donde la empresa tuvo que pagar lo equivalente al daño ocasionado y además recibió permisos de obra para cubrir un monto extra por la afectación. Elías Beltrán señaló que este no es el esquema que se está buscando para México, ya que además de la reparación del daño, estimado en 10 millones de dólares, se buscaría inhabilitar a la compañía en territorio mexicano. Indicó que se presentaron entre 8 y 10 requerimientos e instancias internacionales para obtener información financiera de la operación de Odebrecht en otros países, principalmente a Brasil, sin embargo, ya ha pasado más de un año sin que obtengan respuesta, por lo que seguirán presionando a través de las instancias correspondientes para obtener estos datos. Sobre Emilio Lozoya, ex titular de Petróleos Mexicano, Pemex, e involucrado en el caso de corrupción de Odebrecht, informó que la PGR sigue litigando los amparos que promovió su defensa, pero recaicó que Lozoya sigue siendo una parte trascendental del proceso. Fideicomiso de Morena Alberto Elías Beltrán informó que al momento el Instituto Nacional Electoral, INE, no ha enviado la vista para que se investigue el fideicomiso promovido por el partido Morena para apoyar a damnificados del sismo, y que supuestamente sirvió para triangular recursos para las campañas de las pasadas elecciones. Dijo que el INE aún está en tiempo para presentar la solicitud, que vendrá acompañada por una copia del expediente, y posteriormente se solicitará a un juez la información financiera, lo que permitirá analizar si hay delito que perseguir. Aclaró que el hecho de que se presente una denuncia y se investigue no significa que se logre acreditar el ilícito, con lo que descalificó la postura de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, quien afirma que la investigación sobre el fideicomiso representa una venganza del gobierno federal. Nuestra labor es esclarecer los hechos. Agregó que tampoco está de acuerdo en la opinión de AMLO sobre que el nuevo gobierno recibirá una PGR destrozada, y recaicó que hoy la institución vive una reestructura, para poder dar atención a los requerimientos del nuevo sistema penal acusatorio. Ayotzinapa el titular sustituto de la PGR afirmó que antes de que finalice la administración federal actual, la institución podrá ofrecer una narrativa clara de lo que sucedió con los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Dijo que la investigación tampoco se ha detenido, e informó que ya han recibido respuesta a las tres asistencias que solicitaron a las autoridades de Estados Unidos, de las cuales dos ya han sido completadas y la tercera está en proceso. Nave industrial de Anaya respecto al ex candidato a la presidencia, Ricardo Anaya, a quien se le ha vinculado en un caso de lavado de dinero tras la venta de una nave industrial en el estado de Querétaro al empresario Manuel Barreiro. Manifestó que la PGR tiene elementos para creer que se cometió un delito, pero en este momento siguen investigando para poder conformar un caso sólido. Recaicó que la Procuraduría nunca ha actuado bajo intereses político y descartó que esta investigación se haya iniciado para bloquear las aspiraciones presidenciales del candidato panista. Más noticias en MSN Ebrard se reúne con el canciller de Chile para hablar de la relación bilateral y las mejores imágenes de las últimas 24 horas, fuente Reuters. Más noticias en MSN Ebrard se reúne con el canciller de Chile para hablar de